No sé qué pasó En mi vida Desde que se fue Y no volvió Quiero sacarla Quiero arrancarla Entera De mi corazón No sé qué cambió Porque tú Puedes decir yo Te amo Y me alejaste Por completo De mi corazón Que ya no me sabe Que hoy no puedo No le puedo contestar Te voy a buscar Para mí un mundo nuevo Que ya no me busques Y que tengo miedo Que pueda encontrarme Solo y confundido Llorando por su amor Ese amor Ese amor Y que nunca Ven en mi pecho Quédate bien Tranquila Ya no guarde Bajo el lecho Está soplando el viento Dicen que está nublado Y si llega a llover No te preocupes Ya está cuidado No me des más amor Que yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir No creo yo merecerlo Siento que recibo Mucho amor y mucho más A ti yo te estoy teniendo Pero con eso ya basta Déjame a mí Voy a resolverlo Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón Demasiado para mí Es este amor En esta vida Porque llena de alegría Todo y todo mi corazón En esta vida Todo y todo Mi corazón